Estamos desde el parque central de Villa del Espíritu Santo, Barrancatitlán, Barrancatitlán, Villa del Espíritu Santo, en el Central Park, Satchido, 1.360. Y vemos que la Capilla Sixtina está en construcción, sigue en construcción. Aquí está la Mini, vemos que se llama Plaza Municipal Villa del Espíritu Santo. En conmemoración a la fundación llevada a cabo el 8 de junio de 1522 por el Capitán Gonzalo de Sandoval, H. Ayuntamiento Constitucional. Estamos aquí, Barrancatitlán, Villa del Espíritu Santo, y ahí vemos una palomita. Y ya está la baica, la cleta, perdón. Este es el Central Park. Bueno, para que salga yo. Let's go. Vamos. Vamos. Y ya se ve el puente de Cuauca 2. Vamos. Vamos.